A ver si nos entendemos y que para salir un interés todos el que nos comemos Los trabajadores salimos nunca, abajo en la punta, a la partidora También por los compañeros de las distintas provincias que vienen luchando Por sus distintas reivindicaciones, por los sueldos que en muchos casos están por debajo de lo que es el mínimo nacional Y en algunos casos yendo hasta la baja Y también por los reclamos un propio que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires Más allá de que cerramos la paritaria, siguen agriendo muchas condiciones que no se están cumpliendo El sueldo, más allá de que es mejor que en algunas provincias, sigue siendo insuficiente Se está achacando hace años a la sala salarial y eso también es más o menos para todos y obviamente Estamos acá apoyando a la escuela social y a los trabajadores para que nos escuchen a nivel nacional Desde el mes de todos, no solo de la región, sino de todos los trabajadores como el centro de la región Así que bueno, es que votar un plan de lucha nacional Gracias Me parece que es el momento donde todas las provincias se tienen que unir Para lograr en definitiva que no haya presiones como lo que está ocurriendo específicamente en Mendoza Tiene que ver con poner un presentismo tan alto Lo cual implica que la gente no pueda hacer paro, no pueda movilizarse Para lograr realmente las reivindicaciones que son históricas El índice de la UDA es algo que se agrega al sueldo docente como parte del aumento Que se agregó ahora con las paritarias Pero que es un índice que precariza cada vez más nuestros sueldos Porque es algo que está adaptado a tu presencia en la escuela Entonces, si tenés que faltar por un tratamiento de salud O por cuestiones como violencia de género, te encuentras Y es un monto de 1.450 pesos que tenemos que hacer un montón en nuestro sueldo Y que es una forma más de precarles, precarles sonidos No, aquí miro que realmente, si uno lo está haciendo, lo que lo haga, que recorra el país Realmente si piensan que la habitación tiene que provocar una revolución Y la revolución pasa por salarios dignos, la revolución pasa por capacitación de servicios La revolución pasa por una formación permanente de los docentes La revolución pasa por acá la relación alumno-docente en las aulas Que tienen fundamentalmente que están parados en un reglamento escolar que es muy viejo Donde se tiene muchos chicos por aula y eso no ayuda en serio a hacer que se atienda la subjetividad de cada uno de los chicos Burris, te queremos decir que ni empresa, ni depósito, no es educación, no es negocio Y los estudiantes están acá en la casa de este cliente Por lo tanto le mandamos un mensaje de acá al finito Burris Que siga disfrutando de comer el salmón con la plata y todos nosotros Que ya nos vamos a ir a buscar todos los docentes del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!